Música 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 Amo a B que tal se nos da Música Amo a B Bueno esta... Que? Cago en Ross Empezamos fatal ya, hostia Bueno vamos a ver que tal Estamos en un Rock to Gold A12 como estáis viendo, Golden Porque lo empiezo a poner así Y ya se ha quedado así, como Golden Vamos a ver que tal todo, vale? Vamos a ver Este es el mapa underground Como puedo estar deseservando ahora mismo Bien Hostia, me cago en la puta columna Siempre macho, siempre Osea siempre se me ponen las cosas en medio Que asco Uh, le he dado No no no, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Uf, madre mía Que dices Que falso Me han, me han gustado las emtes, eh Si señor, me ha gustado Jaja, esa ya ganó Una y no más Tío, o sea, tienes que hacer el campero por ahí Una macho Tienes que hacer el... su puta madre ¿Dónde cojones estaba este ahora? Me cago en Ross Tío Gente más campera, tío, de verdad O sea, es que de verdad Odio jugar contra esta puñetera mierda de sus normales Mira, mira, además no le mato, macho Le he metido seis tiros y no... Bueno, seis de esos seis Me han dado cuatro, vale Pero... Joder, con cuatro ya es también para que se muera Me cago en Ross Mira, es que hijo de la gran puta, eh Coño Yo queriendo tirar la puñetera a Semtex Que la puede haber... igual la hubiera matado Y yo escribiendo Me cago en Ross O sea, o sea ¿Habéis visto eso? Seis putos tiros con la A12 y no se muere Y este se muere con dos Manda cojones O sea, es que de verdad Yo no entiendo esta escopeta de mierda O sea, que no tiene que dar por narices Que suba hasta una vez Coño Operé a cuchillo tranquilamente Pero... Claro, es imprescindible que mate mejor con la... Con la escopeta Que para eso os lo obtuvo la A12 Bueno, a ver, eh Miraré, miraré O sea, más campeón no se puede ser, macho Bueno, sí Hay... Hay algunos... Alguna gente, tío Que es flipante O sea, es... Esquinero Pero que te da unas cosas Te da hasta... Te da hasta... Hasta grima A ver... Verle... Ahí en la puñetera esquina agachado Hasta grima te da Dios, como uno de ataques aéreos, tío Yo no sé por qué la gente se los pone Es que los odio, eh O sea, hasta cuando son en nuestro equipo Los odio ¿Quién ha matado a quién aquí? Hombre, mi amigo, el payaso... Roses ese Claro No obstante, tenía que haber otro Detrás suya No trabaja solo ese, hombre Eh, eh Cuánta gente hay ahí, tú A tomar por culo Ya está Ey, ey, ey Tú, que estoy detrás tuyo, macho Menos mal que ha sido malísimo O tontísimo No sé qué ha pasado ahí O me ha dejado ganar No sé, no sé Pero... Uff Si no, no le mato 11-13 No me gusta, no me gusta Tampoco me disgusta del todo Porque... Dado las últimas partidas que he hecho Con Rottugol a 12 Pues bueno No está mala Tío, o sea, este chaval me saca de los nervios, tío Si te hubiese llegado aquí mi MP7 Estaría puliendo Al tío ese Me cago en Ross Hostia, otra vez Igual Tiene que estar ese hijo de puta ahí Tío, o sea, pero si es que le dan 1500 tiros, tío Y las cosmetas no tiene tantos Tiene solo 8 Por cada munición, claro Anda, ya está Ya, ya la he dejado Ya está Ya está Ya Hala Hijos de puta Eso es lo que puedo decir Hijos de puta Hala, pues normal Tío, pero iros al puto carajo Coño Mírali, mírali Estaba un campeón allá Que maldita basura, chaval Pero es que Que gente más asquerosa, tío Es que no se puede jugar contra esta gente, tío En serio No se puede jugar contra esta gente, tío No, así No, no Y no Y ya está O sea, hay todos los puñeteros gameplays que grabo Juego contra esta mierda de gente Y cuando no grabo Generalmente también Y eso si no hay un hacker, claro Porque Mira, cuando juego solo Generalmente no hay Pero siempre que juego con un amigo mío Con Hawk Siempre hay un hacker, macho Es una pasada Y es que O sea Que gracia tiene jugar así Es que no le ve ninguna gracia En ningún sentido Es Pura mierda Que hacen Yo creo sinceramente Que lo que voy a hacer Con este puñetero mierda de serie Es Cuando vea que estoy Que va a pasar de nivel Grabaré la partida Cuando no Pues jugaré solo Tranquilamente Hasta que pase La experiencia de nivel Pues por ejemplo Desde aquí hasta aquí Porque claro Ya este paso macho Vamos Voy a hacer 1500 episodios Así que Nada Un saludo Hasta la próxima Chao 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 Gracias.